Música Hola, soy Mariano Los argentinos somos muy pasionales Nos gusta el fútbol, las mujeres y sobre todo nos gusta la música Puedo asegurarte esto porque en mi adolescencia fui a más de 40 recitales Y no por nada muchos de los artistas que nos visitan nos elogian Y hablan del famoso Pogo Un ritual donde saltan, se empujan y hacen de todo Al compás de lo que está sonando Música En los Pogos hay algo denominado Oya Donde el público se abre y la gente salta a su alrededor Cuando el tema llega a su apogeo Todos empiezan a saltar y explotan Obvio que para que funcione tiene que haber bastante gente Música Se nos acabó el tiempo hoy pero muchas gracias por ver esto Seguinos en nuestras redes sociales Y si querés suscribite a este hermoso desmadre que es Sin Fronteras Un gusto pasar este ratito con ustedes Acordate que el martes que viene, viene Richie y War Nice Night Nos vemos dentro de dos domingos El video fue muy cortito pero muchas gracias por mirarlo Lucía me dio la mano ahí filmando que vino por un par de días Gracias enana Y así como lo viste fue producido entre el Bondi y lo demás Si querés suscribite con un botón que hay por acá A mi canal principal Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video